Listo, bueno, dicen que quieren hacer apuestas en vivo las personas, hermano, vamos a enseñarles lo que es apostar en Betplay ¿En vivo? ¿En vivo? ¿Quiénes son esos? Eso sí van a hacer mis amigos Ah, todos quieren, y luego sí juego al Warzone A ver Rife al negro por Betplay ¿Qué es peor? Se escucha remelo Ponga su presión del ruido Micro, bueno, ya déjalo así, güey A ver Vamos, primero hay que recargar, ¿no? Es lo primero que hay que decir, la gente tiene que tener una cuenta en Betplay Uy, estaba viendo una que está bonita, güey Es que usted es reapostado Vamos a hablar de la adicción, ¿cuántos años lleva apostando usted? Bueno, apostando que en... Apostando que eso ya empezó remario Que ya pregunté qué es, porque apuesta a la Ecosas, el perro ¿Pero cuál es su apuesta favorita? En estos momentos, Betplay Uy, sí, Betplay Oigan, no es ilegal que yo apueste por Betplay acá, necesito que alguien me diga antes de que me cierren el canal ¿Es ilegal? ¿Se puede apostar? ¿O cómo es? ¿Por qué tal la caguemos acá? Y nos demanda Es ilegal, dice Valeria ¿Es ilegal? Creo que no, no, no es ilegal, no, entonces dicen que no ¿Y es ilegal que tenga un negro? Ah, arregla Es legal, dice que es legal, pero pues sí, no Simplemente estoy apostando el estilo Ah, sí, porque Carlitos Poker transmite jugando póker Y pues se transmite jugando póker ¿Pero el partido no tiene permiso? No, no creo Mire, yo he visto que sí se puede hacer jugar en casino Pero no sé si apuestas deportivas No, si se puede jugar en casino online Apuestas deportivas Igual Solo vamos a A apostarla ahí para que la vean Está cualquier Está prohibido cualquier contenido o actividad que perturbe Interrumpa dañe de otra manera Infrinja en la integridad de otros usuarios Dichas actividades incluyen publicar grandes cantidades de mensajes o denuncias No, pues no dice nada en apostar Según esto Se puede, ¿no? Vamos a hacer una Para que la gente se Ah, hay que poner la categoría Ah, entonces sí se puede Hay una categoría Vamos a poner slots en la categoría Pero en negro modificamos esto Hay que ir a Al estudio de video No, hay que ir a ¿Dónde hay que ir? Hay que ir a ¿Dónde es que se cambia esa aina? Ah, administración de tales Y cambiamos la categoría Entonces quitamos ¿Dónde está? Conversaciones Y la categoría se llama ¿Qué? Slots Slot ¿Cómo? Slots Slots Y me toca poner Más 18 ¿Cómo pone uno más 18? No sé El más es 18 No El más es No, signo El más es un signo Que me enseñaron Ayer Diga Porque estoy acabando La primaria En el título Puedes más 18 Ah, en el título Y ya Ah, ok Entonces acá podemos apostar Más 18 Listo Vamos a dejarlo así un rato Y vamos a apostar Entonces venga ¿Cuánto vamos a apostar hermano negro? Vamos a meter una apuesta Que si ganamos Si ganamos la apuesta Mañana mismo Muestro la apuesta Y mañana mismo Mañana mismo Si ganamos la apuesta Regalo una camisa De Conademo Ofendero Mañana la firma usted Y la firmo yo Listo Mientras yo recargo La cuenta De Betplay Y jugamos una Si yo gano la apuesta Mañana mismo Regalamos Una camisa Conademo La firma negro La firmo yo Me pegué Más de lo que el bajo Esa está muy bonita ¿Ya tenía una lista? No, la estaba viendo ¿Qué tal la dicta usted Para que ya hubiera tenido Una lista No, no, no Esta la estaba viendo Y es que ahí se dio los partes Ah, es que hoy hay partidos De Por eliminatoria ¿No? Amistoso y eliminatoria Ah, eliminatoria Eh, amistosos y eliminatoria Es para el mundial Si Ok Voy a recargar la cuenta acá No les voy a compartir La pantalla toda Porque pues no quiero Crear cómo recargar la cuenta Porque creo que pueden salir Mis datos, ¿no? Entonces, esperen Uy, pero esta está Voy a tomar la captura Esta me gustó mucho Vamos a hacer Dos apuestas, negro De 50 lucas Cada apuesta, negro Y que la gente Que se quiera sumar La apuesta Se suma la apuesta Hermano Lo que quieren ganar Y ya Si ganamos Mañana regalamos Camisas de Camis Prender firma Listo, listo A ver Ya estamos acá recargando Déjenme yo Eh, recargo Se puede por Neki Para los que me están preguntando Que cómo se Se recarga Si se apuesta con Oiga, negro ¿Usted cuánto es la mayor cantidad De dinero que ha ganado apostando? La última Cuánto ganó ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto ganó? Ah, que ya se ganó Este hijo de puta Millón y medio Se ganó millón y medio Este hijo de puta Apostando ¿Y usted por qué no ganó? Díganle a la gente ¿Por qué no ganó? Díganle a la gente Don Cante Oiga, es un honor Tenerlo acá N'Golo Cante, hermano Cuénteme ¿Cómo fue esa final De la Champions Don N'Golo? Eh, ¿Hablan en francés O en francés? Hablan en francés O en africano Ay, qué bobo, güey El señor Mbappé Oiga, qué humilde La de Cante Humilde Cante, hermano Que diga que no es humilde, hermano Tiene huevo, hermano No, güey Para que me metió a esto, güey ¿Para qué me metió a esto? De hace parte Sería apostador, negro ¿Y cuánto es lo máximo que ha perdido? Lo mayor que se ganó fue Hace como dos semanas Un millón y medio, güey Eh, don Vinicius Manico, ¿Esto se parece A la de jugadores, güey? Un tipo me parecía Me parecía a Cicé ¿Sí lo conoció? ¿A Cicé? Sí ¿Quién es Cicé? Ese jugó en Francia Vamos, vamos a ver Si se parece a Cicé ¿Cómo se escribe? Cicé ¿Con S? Con C C, C ¿C, C las dos? Sí Cicé Vamos a jugar ¿A quién se parece el negro? Porque sí sé No Jugador No, pero es que no sé escribir así Véalo Ah, no Pero usted no se parece ¿Se parece más a Mbappé? Ah, ah, perdona, cante A ver A ver, haga esa cara usted A ver, espere A ver Venga, a ver ¿A qué otro jugador se parece más? A ver Es que me parece Este parece mucho a Messi No, usted se parece a Cante Es que marica Cante Sí se parece a Resto Mire Mire, haga esa cara Haga esa cara O sea, por favor Solo haga esa cara Marica, este es Cante Usted es Cante Cante lo quiere mucho Le parece a Haaland A Vinicius Se parece una gonorrea Muchas gracias Es el que comentó Vinicius No Uy, marica Vinicius Mire, haga esa cara Haga esta cara Deja esa nariz a Vinicius Hueón Mire, mire Haga esta cara Haga esa cara Vea, vea Marica es igualito Y los dos están de blanco Marica Usted se parece a Vinicius Veón Yo algún día quisiera Me iba a hacer ese corte Que tiene Pero fue como que medio perejo ¿El Vinicius? Sí El Vinicius Uy, me da mucha risa Esos videos de Vinicius Donde dicen Vinicius Junior Y es Vinicius cagándola Uy, ¿los ha visto? Uy, son muy buenos Marica Bueno, volvamos acá A ver A Balotelli También se parece Hueón A ver Venga, a ver Si se puede recargar O no Esto, esto, esto Pide la verificaciones ¿Saben? Espera Estoy esperando una llamada Necesito entrar a la llamada Listo Listo, ahora sí Ahora sí Creo que ya quedó la plata Listo, vamos a apostar En vivo Es que la gente Marica Hace mucho la gente Quiere que apueste en vivo Pero no me ha Pues no me ha animado Porque no sé Estando solo ahí No me parecía tan bueno Pero estando con usted Me parece bacana la idea Porque Este hombre sabe apuestas Este hombre sí que sabe apuestas Entonces vamos a entrar A Betplay Y Y vamos Vamos a apostarle a algo Si ganamos Si ganamos Me comprometo que Mañana mismo regalo Una camisa de Coral No, que vamos a ganar Firmada por Hoy Hoy está El hombre Hoy está Pero mejor dicho Y por mí Ya miramos mañana ¿Cómo? Tiene un intro A ver Listo A ver Uy, que bebé No, vea esta Ya hice una aquí Listo, vamos a compartir la pantalla Tranquila Estamos ya amigos Aquí en Betplay Y vamos a apostarle Si usted nos quiere seguir la apuesta Síganla A ver si todos ganamos Igual Si ganamos Ya saben que Mañana Ganamos hoy Y mañana la camisa Mañana regalamos camisa Porque no sé si las tengo acá Pero ahí la regalamos A ver A ver Que hay para apostar A ver Ese de Alemania Ese de Alemania Ese de Alemania Me gusta ¿Dónde está? Ese Alemania y Dinamarca Es una amistosa Es que a mí los amistosos No sé weón No me convencen tanto No, pero ese es tan suave 2.5 Vamos a hacer una Generada por usted Y una generada por mí Listo A ver quién gana Perfecto A ver A ver Esperen y lo metemos Aquí porque la gente Va bien Listo Ahí ya se Entonces que vamos a hacer Usted dice que 2.5 Más de 2.5 Sí Ambos marcan Sí Y que hacen Más de 1.5 en tarjeta ¿Tarjetas? Sí Pero que van a ser tarjetas En un amistoso Weón No creo que hayan tarjetas Háganla Bueno Ahí ya Sí Listo Y el de Inglaterra No porque es una apuesta Nomás Por cada uno Ah o sea Sigo me siento Acá este parley Para los que no sepan eso Se llama parley Cuando hace varias apuestas Camilo en Twitch ¿Es banable decirle negro A los negros? Ah pero como le digo al negro O sea es que es negro No entiendo por qué Es una ofensa decir negro Si alguien es negro ¿No? O sea si usted me dice blanco Pues no me puedo ofender Porque soy blanco Weón Yo siempre he dicho Que el tono de voz Le cambia el sentido A las palabras El tono de voz Le cambia el sentido Claro no debemos decir negro El negro Ahí está Y lo dice El negro Hijo de puta A ver ¿Qué otra le metaste parley? El de Inglaterra El de Inglaterra Sí Eso es que También amistoso Ah amistoso Amistoso internacional Pero ahorita Los de Inglaterra ¿Qué le meto a Inglaterra? También lo mismo Igual 2.5 ¿Más de 2.5? Sí Pero ahí ya se gana resto Pero sí Verá cómo va a quedar ahorita Esa apuesta se va a dar ¿Ambos marcas? Sí Y la tarjeta Creo que ambos Sí Austria es bueno Y Inglaterra Y Inglaterra Y tarjetas Pero por qué meten tarjetas En una amistosa Más de uno Dos Son dos tarjetas Entonces listo Vean Ahí la hago Sí Se fue la primera apuesta Hecha por el negro Vamos a ver Véanla esa Véanla Yo ahorita las voy a estar ahí viendo Ahí se fue la primera Querían que apuestáramos en vivo Ahí se fue ¿Qué es eso de 2.5? Les explico qué es lo de 2.5 Que en el partido Hay más de 2.5 goles Es decir Ahí tiene que haber 3 goles Para que usted gane la apuesta Tiene que haber 3 goles al menos O sea Más de 2.5 Si hay 2 Pues usted pierde la apuesta Tiene que haber 3 No importa quién haga 2-3 ¿Sí? Ah bueno Acá importa porque ambos marcan Eso Entonces necesitamos que haya O sea No importa si queda 2-2 2-1 Lo que sea Lo que sea Eran los corners Dice Acá dicen Eran los corners Casimiro Turá Yo opino Pero no te van pagando Que también eran los corners Pero Vea acá dicen Que ese partido Por mucho goles O sea Es la apuesta del negro Vamos a bajar Yo le creo Porque aquí ya se ganó Un millón y medio Con una apuesta así Una que yo decía No esa apuesta no cae Y el perro Se ganó Yo voy a apostarle Ah La clasificación Ah pero Hoy no hay por eliminatorias No Ninguno ¿No hay ninguno Hoy por eliminatorias? ¿Ninguno? ¿Ninguno? No Es un amistoso Eh Espere No Mi camisa Dice Igual no importa Si ganamos cualquiera De las dos Hay camisa Esa o la otra No importa Espere Donde es que se ven los partidos El negro tiene suerte Si ganamos Mañana hay camisa firmada A ver Sí Ah hoy no hay Sí Ahí hay puro amistoso Entonces yo ¿Qué le apuesto? Ah vea Francia-Gales Voy a apostarle Uy Francia es un equipazo Uy no Bajo un equipo Hoy muy hijo de puta Uy O sea ¿Va mal armado? Bien Mbappé, Benzema y Griezmann Uy no Toma mierda Si es un amistoso Si ganan esa Esa Eurocopa Apagida Pero esto es un amistoso Sí Gales Gales no es muy bueno Pero está Gareth Bale Ah Gales está Eh bueno Entonces vea 3.5 goles Me voy a ir Que gana Francia Y Me voy a ir con Corners también ¿A qué? Eh Francia Hace al menos 5 corners Ah pero no paga tanto Bueno pero está buena Pero vea esa de Gales Vea la de Gales Que hace 3 corners apenas Vea está pagando bueno ¿Esa? Sí O sea si usted dice que hace gol Lógico Para ahogar gol Tiene que ahogar Sí eso tiene sentido Así que tal Pero bueno saquemos esta Así está buena Está bonita Que Gales hace 3 goles 3 corners al menos Que hay más de 3.5 goles Y que gana Francia Linda O no Ustedes que dicen Linda la apuesta O no Linda la apuesta Marica Estos y otras son Rapostadores también Me gusta esta comunidad Apostadora Y que no Con esos 3 manes arriba Y no Ah pero metamos ¿Y sabe qué? A corner generales también Igual Francia Hace la de Goles Ahí Así me va a decir No mete Pero no aumenta tanto Uy se aumenta Esto Y en 7.5 4 Voy a dejarla así Metale un penalti Uy no Es que metale un penalti Pero es que es un riesgo Y creo que no la deja mezclar así ¿Y en penales más? Hay penales más duro Apostar es lo mejor del mundo Dicen Y si fallo alguna cosa No me paga nada Exacto Para los que no saben de apuestas Si alguna falla Para digamos que En esta apuesta Digamos que si hay más de 3.5 goles Digamos que Que si gana Francia Digamos que si hay más de 2.5 Corner a favor de Gales Pero si no hay más de 8.5 goles Baila Se murió todo Baila La apuesta La apuesta muere Así funcionan estas apuestas ¿No? 4 goles está fuerte Dice Pero es que yo creo que Si puede haber 4 goles O sea Uy Es que Francia tiene 3.5 goles Tiene muy mal par Y estos maricas Van con Este otro delantero En su hogar El real Se me olvidó el nombre ¿Quién? El de Gales ¿Gareth Bale? Gareth Bale Yo creo que ahí Sí, ya la alineación está Uy, ya la montaron Está mela Por lo que le digo No, carna Benzema No, va Yo creo que va Voy a dejarla así Ya se fue Si gano cualquiera De las apuestas Mañana tenemos camisa Con el defender Gratis Free Eso lo ganamos mañana Estaba omitiendo Que es amistoso Sí, yo sé que es amistoso Pero a veces pasa A ser unos amistosos también Que se hacen muchos goles ¿No? A veces sí pasa Que no sea tan duro Porque es amistoso Pero A veces pasa O sea Vamos a tirarle a esa Está interesante Es amistoso pero Y bueno Benzema viene con ansia A hacer burro Bueno, vamos a Aquí